Conoce los elementos más adyactivos del mundo. El uranio. Es un metal plateado grisáceo que se encuentra en la corteza terrestre en pequeñas cantidades. Es notable por su alta densidad y su capacidad para generar una gran cantidad de energía a través de reacciones nucleares. El uranio se utiliza como combustible en reactores nucleares para generar electricidad. También se utiliza en la fabricación de armas nucleares, por su alta liberación de energía en la fisión nuclear. El plutonio. Es un metal pesado y denso. La mayor parte del plutonio existente se ha producido en reactores nucleares, sin embargo, cantidades muy pequeñas ocurren en forma natural. En el ambiente se pueden encontrar cantidades pequeñas de plutonio, producidas por detonaciones de bombas nucleares llevadas a cabo en el pasado. Es conocido por ser uno de los materiales principales utilizados en las armas nucleares. Sin embargo, también se utiliza como combustible en algunos reactores nucleares, y en algunos reactores de propulsión de naves espaciales.